Hola amigo, buenas tardes Buenas tardes amiguita, ¿de cuál le damos amiga? Oiga amigo, ¿cómo da esta de galleta? Esa la doy en 12 pesitos, 12 pesitos la que gustes ¿A 12 pesos? Sí, ¿cuál te doy? Oiga no, pues está muy caro ¿Cómo que está caro amiga? Sí, no chingue, mejor me voy a otro lado No amiga, pruébalas, están bien buenas la verdad ¿Y me la va a dejar a 3 pesos? No amiga, ¿cómo que es como que a 3 pesos amiga? Mira, aquí tengo estas de 3 pesos, mira ¿Quieres una? ¿Cuántas quieres? No amigo, esas son más bien de 1 peso No, ¿cómo de 1 peso amiga? Ahorita ya está todo, ya todo subió ¿Vas a querer una amiga? No, 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 está bien caro, mejor me voy a otro lado No manches amiga, pruébalas primero antes de decir Pero la prueba va a ser gratis No, ¿cómo gratis amigas? Mira, te dejo una de estas en 2 pesos para que veas ¿Sí o no? ¿Vas a jalar? A ver, dámela pues A ver No, no, ¿sabes qué? No, mejor no Ya te la di amiga, ya te la serví No, no, ya no quiero nada Ya te la serví, agárrala No, mejor no, no, gracias, no, yo aprovecho Agárrala, agárrala Que no, no quiero Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala No, 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 llevo prisa Agárrala, agárrala No, gracias, llevo prisa Agárrala, agárrala No, no quiero nada Nomás me estás quitando el tiempo amiga ¿Sabes qué? A lo mejor vete La mera en esta Entonces no nos ni querías, están bien caras Oh amiga, ay no, a dónde le vas a ir a comprar más baratos Pues en la tienda las dan a 3 pesos Ay, a 3 pesos, cuáles a 3 pesos Nomás estás quitando el tiempo amiga Ya vete No, yo no quiero nada Ábrete mejor Dona Buenas tardes amiga, ¿cómo dan los dólares? A 12 pesos amiga y a 3 pesos las de acá ¿Cuál te damos, cuál te damos? ¿Qué? Como caras amiga ¿Qué traes? Pues mira, hay de nuez, de galleta, de chistos, de colores Nomás que ahorita lo traigo relleno, pero también lo traigo relleno Es que ya por lo que se me llama a 3 pesos Ah, pues entonces voy a comprarlas de allá amiga Mira, tengo estas de a 3 pesos, estas de aquí las chiquitas ¿Cómo no? De a peso ¿Cómo de a peso amiga? Si estas, estas están bien buenas ¿O no muestran así? No pues amiga, no, no, no Amiga, nomás me estás quitando el tiempo Ya mejor de donde voy a vender para acá O gente que sí me compre O que esté en la venta nomás me me quita el tiempo No, no, no quiero Oye, ¿sabes qué amigo? Mejor si quiero una Sí, vas a querer Nomás que estás quitando el tiempo ¿Cuál? No, a ver Dame, dame A ver Mira, dame esta chiquita No, no, ya la agarraste No, no, mejor no No, gracias No, ya no se me antojó Agarra amiga No, gracias Mira, se me olvidó que no traía dinero Me mandó vender Se pasó de lanza Gracias ¿Si vas a querer amigo o nomás estás viendo? No, gracias No No, nada Viejo carero ¿Qué traes pues? No, nada ¿No? Primero pruébalas antes de ¿Para qué criticas? ¿Pero no me va a dar la prueba gratis? No, ya no te voy a dar nada ¿Cuál fue la prueba gratis? Mejor me voy a la tienda No, vaya Pues me voy a la tienda No, ya no te voy a la tienda